Days like this I want to drive away Visitamos el Mercado Mutualista para conocer cuál es el presupuesto que debemos tener para vestir en este fin de año Basté arriba de 300 bolivianos ¿Qué fue lo que se compró? Pantalón, blusa, sandalias, collares, todo eso ¿Qué color va a utilizar en cuanto a blusa o vestimiento? Blusa amarilla y pantalón blanco Vestido y taco Unos 250, unos 300 pesos Un vestido está ahorita alrededor de 180, 170 y los zapatos están entre 200 bolivianos o 250 Unos 350 o 400 bolivianos es lo que ha gastado en su conjunto para fin de año Por ahí, sin contar la ropa interior Ropa con brillos en colores dorados, plateados y el infaltable blanco son la tendencia para recibir el año nuevo En esta fiesta más que todo está saliendo el tono dorado, el tono plateado, este color blanco que viene con brillitos también Un vestidito como este está entre 160, 170 bolivianos Son los que más están saliendo en los tacos altos cuadrados, los estiletos que son muy utilizados por las mujeres Desde 220 tenemos hasta 250 ¡Gracias!